Mirar hacia atrás para disfrutar los logros, pero mirando el futuro con los mejores deseos. La Navidad nos inunda de sentimientos hermosos como la paz, el amor, la alegría, la amistad. Esta fiesta nos une a todos en este año compartido y nada mejor que juntos disfrutemos este colorido final. La Navidad Vamos, aplausos, acompañamos con el ritmo, tanta alegría. La Navidad nos inunda de sentimientos hermosos como la paz, el amor, la amistad. La Navidad nos inunda de sentimientos hermosos como la paz, el amor, la alegría, la amistad. La Navidad nos inunda de sentimientos hermosos como la paz, el amor, la alegría, la amistad. La Navidad nos inunda de sentimientos hermosos como la paz, el amor, la amistad. La Navidad nos inunda de sentimientos hermosos como la paz, el amor, la amistad. ¡Fuerte, fuerte aplauso para los alumnos más grandes que quieren comentar algo a favor en esta fiesta de Navidad! ¡Fuerte, fuerte aplauso!